La crisis económica por la que atravesaba el país en pleno siglo XIX y los intereses que giraban en torno al control de la zona del desierto donde se extraía el oro blanco, el salitre, fueron una de las principales causas de la guerra del Pacífico y que revisamos a continuación en el reportaje de nuestra serie Redescubriendo la Historia. Estos eran los límites en el norte de Chile antes que se iniciara la guerra del Pacífico. La ahora Perla del Norte, Arica, pertenecía al Perú, así mismo como la ciudad de Iquique, mientras que Antofagasta era territorio boliviano. El poblado más importante chileno que se acercaba a la frontera boliviana era Tal Tal. Esta era una zona donde el desierto de Atacama, por su extrema aridez, asustaba y alejaba a cualquiera y por ende era un territorio despreciado y le importaba muy poco a los tres países que convivían en esos parajes. Hasta que se descubrió que en medio de esas piedras y soledades había algo tan o más valioso que el oro. Un abono que parecía casi mágico cuando se le empleaba para mejorar los productos agrícolas de cualquier parte del mundo. El salitre es una mezcla de nitratos conocido entre los habitantes de ese lugar con el nombre de caliche. Fue a comienzos del siglo XIX cuando llegó a Europa la noticia de la extraordinaria calidad como fertilizante del salitre que se encuentra en el desierto de Atacama. Todas las potencias mostraron su interés, especialmente Gran Bretaña, que en ese momento necesita la compra y la adquisición de materias primas, no importa dónde estén, para desarrollar su revolución industrial que está comenzando con gran fuerza y especialmente en la agricultura. Solo faltaba encontrar los lugares donde existiera el salitre suficiente para abastecer al mundo. Y fue el aventurero, minero y empresario chileno José Santos Osa quien dio con el tesoro que el mundo buscaba. El salitre va a ser explotado por capitales chilenos, pero en un territorio que en esos momentos le pertenecía a Bolivia. Entonces firman un tratado, el de 1866, donde van a repartirse por partes iguales la cobrancia de los impuestos por derechos de exportación. Y esto va a ocurrir a lo largo de toda la franja cuyo centro es Antofagasta. Pero a medida que crecía el negocio para los chilenos, se sumaban con más y mayores capitales los ingleses. El gobierno boliviano también aumentaba su riqueza, pero comenzaba a depender en demasía de los ingresos de este oro blanco. En 1874, ambos países resuelven modificar su anterior tratado y con él eliminan la franja donde se cobraban los impuestos de exportación. La condición que se pone es que Bolivia no va a aumentar el impuesto en esta región, en esta zona, a lo menos durante 25 años. Pero tres años Bolivia comenzó a sufrir una serie de tragedias que desestabilizaron su economía, lo cual era un peligro para su gobernante Hilarion Daza, quien había tomado el poder por la fuerza y, por supuesto, temía perderlo de la misma manera. A una prolongada sequía, se sumó un terremoto a los más violentos que ha sufrido la zona de Antofagasta y Arica, el que, dada la magnitud en algunos poblados, fue seguido de devastadores tsunamis. La guerra del Pacífico es la guerra por el Salitre, es una guerra eminentemente económica. Es una opción que hace Chile, porque Chile también tenía pretensiones respecto, por ejemplo, de la Patagonia, ¿cierto? De la Patagonia Oriental. Pero ahí no había ciencia, no había conocimiento por parte de Chile. Los recursos no se conocían, a pesar de que había muchos y se descubrieron. En cambio, el norte se veía como una riqueza asequible. Los capitales chilenos estaban orientados hacia el norte. Se sabía lo que había, era una riqueza, comillas, segura, que iba a comenzar a rendir. Ya estaba rindiendo, solo que ahora iba a comenzar a rendir para Chile. Entonces, desde ese punto de vista, era una vocación por expandirse hacia el norte. La promesa de no subir los impuestos en 25 años duró muy poco. El nuevo presidente boliviano, Hilarion Daza, puso los ojos en el Salitre para calmar la crisis interna y apagó el fuego con benzina, creando el famoso impuesto de los 10 centavos al Salitre explotado por los empresarios chilenos e ingleses. De inmediato, los vientos de guerra comenzaron a soplar. El presidente Bolivia, Hilarion Daza, no solo subió los impuestos, sino que ordenó el remate de la compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta por negarse a pagar esos impuestos. Ese remate se explicó el día 14 de febrero de 1879. Ese mismo día, el batallón número 3 de línea se toma a la ciudad boliviana de Antofagasta sin tener la más mínima resistencia. Si bien la declaración de guerra por parte de Bolivia y su aliada Perú vendría dos semanas más tarde, la guerra en la práctica había comenzado. Sin resistencia, unos 500 soldados chilenos al mando de Leuterio Ramírez avanzan por el desierto con el objetivo de conquistar el mayor poblado boliviano y que era la clave para tomar el territorio. Calama, los campesinos, lugareños y comerciantes bolivianos esperaron refuerzos que nunca llegaron. Primero llegó el ejército chileno, el que con una superioridad clara no tuvo problemas en ganar el primer combate llamado la batalla de Calama-Votopater. Chile ganaba ese día una batalla, pero Bolivia ganaba un héroe. Nos referimos a Eduardo Avaroa, un comerciante boliviano que enfrentó a nuestras tropas. En la carta de un soldado, nuestro testigo de ese combate señala la valentía increíble de Avaroa, quien defiende su posición con muchas tropas, menos que las atacantes nuestras. Para el mito, para la historia extraña y oculta, figura la frase sí o no que dijera Avaroa cuando se le intimida la rendición, que me rinda, que se rinda tu abuela, carajo, fue su frase. La guerra, la sangre, los muertos, como tantas veces en la historia de la humanidad, estaban desatadas. La guerra, la sangre, los muertos,